hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco ya tf1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del inicio de la temporada 2022 de fórmula 1 bueno como todos sabemos el próximo domingo 20 de marzo será el inicio de la nueva temporada 2022 de la fórmula 1 y bueno como todos sabemos va a empezar precisamente con el gran premio de bahrein el mismo circuito donde fue recientemente la segunda parte de la pretemporada y bueno quiero decirles que además la fórmula 1 como todos sabemos la fórmula 1 finalmente ya no correrá en rusia a partir de esta temporada de hecho se están se está buscando ya un sustituto para sustituir a esta para sustituir a este gran premio que bueno que muchos muchos circuitos se han postulado como por ejemplo jerez turquía y changay y también ahora recientemente malasia también se está postulando para esto y bueno también recordarles que la fórmula 1 estrena un nuevo circuito el circuito de miami que será la segunda que será la primera fecha que será la primera fecha en estados unidos que dispute la fórmula 1 después de que la dispute en octubre en el circuito de las américas en austin texas con el nombre del gran premio de estados unidos pero como sabemos el gran el circuito en el circuito de miami se va a llamar gran premio miami y bueno además quiero decirles que va a haber un solo debutante en el gran circo este año el chino wang yu so será el primer piloto chino que debuta en la categoría reina el automovilismo mundial y además por mis apuestas estoy apostando fuertemente por el piloto inglés louis hamilton más que nada porque quiero que este año gane su octavo título y sea así el primero que supere a mi ídolo de infancia de la historia de la fórmula 1 sea el alemán mike schumacher así que apuesto firmemente por hamilton para que por fin sea el primero en superar a chumis bueno y con esto finalmente cierro esta previa adiós camifuera chao